4, 3, 2, 1, 0 4, 3, 2, 1, 0 4, 3, 2, 1, 0 4, 3, 2, 1, 0 ¡Gracias! Esta ha sido la cuarta edición, carrera hay salida a la violencia de género, muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros, seguimos con la fiesta en el escenario, aquí en la línea de meta en esta cuesta de Guayano, muchas gracias. ¡Gracias!